Bueno, aquí empezamos la Rondevan Iberixel, de parte de un río. Vamos poniendo la gente para adelante, no nos vamos a escapar, vamos a tener un poquito de roberto. Nuestros estuparistas EPEC y Rosy en el tema, ahí llega Machado, que viene ahí y no sé por qué. No sé muy bien por qué, no cansarse. Y vamos a, no sé, le voy a echar algo ahí, escaparse de una batería. Y es una de estas, así que, lo entiendo otra vez. EPEC, ahí viene Prata, como una bala. Vamos a, se pueden atorzar un poco más. Está abriendo hueco, qué fantástica locura con la etapa que le espera. El pelotón ha aminorado la marcha, los equipos representados en la fuga, obviamente no van a tirar. Y depende de los demás, el organizarse para Qatar. Vamos a ver si hay una estrategia que me la he puesto. Pero a ver, bueno, que se ve, no sé yo, pero bueno, vamos a dejarla así, va. Compartar. Machado libre. Vamos a libre, ya está. Vamos a atacar a nadie. Puedo manchado, quizá no manchado. Vamos a atacar al final para la etapa. Vamos a dejarla así. Que lo sepan, ¿no? Comunicar los planes es igual, pero... Comunicar los planes. Nada más. Nosotros aquí, no es la tela de esta escapada. No sé quién es el favorito, no sé por qué me roban. Aquí parece que se cae por arriba, así que vamos a atacar así. Aquí la que está escapada. El ruedero es... Vamos a ver, sí, sí. ¡Ataque entre los escapados! Algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. Tonto con eso, ¿eh? Un 200 kilómetro de carrera. Parece que aguantamos bien, pero voy a dar un poco más. Hay una línea de cerrar bien, no se lleva a la restricción. Se va a escapar seguro menos es... ... una vez Smith. Vamos a ver por ahí, a ver. El de un infantilínico, Akimov. Que es la literatura que os haya dado. Parece que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. Y han puesto varios hombres al frente del grupo. De ahí vamos a Stevens. Stevens, que es el 3M. Que bueno. Iría muy cerca el pelotón. Tenemos estos dos. Vamos a bajar un poco la prima. Hay mucho perijón para el rey. Supona próxima. La diferencia es más de un minuto. Este ya no es posible para el rey. Lo que está eniphaz la final es, yo voy aizar el pico. Ahora sí, nos prezcaremos. La diferencia es más de un minuto. Y bueno, vemos que la escapada, compuesta por Smith, por Steven y el amigo Steyer Rymov, pues esta es la escapada, vamos a paussear aquí. Bueno, vamos a llegar al primer tramo de pavé de esta etapa, de esta competición de la ronda de Ivano-Brixell. Vamos bien, pero no necesitamos tocar nada, aquí no sabemos bajar el ritmo, nadie está tirando, porque toca un poco de simpatiza. Una distancia de 7.21. Bueno, aquí a salida se puede tirar, pero se ha estirado. Está luchado, sí, 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 sí. De dónde va a liar. Aquí no puede ser, no va bien, no está el top. Ritmo durísimo en la cabeza del pelotón, difícil que haya ataques. Vamos a gastar un poco en 51 de pavé. Ya vemos que incluso son más pequeños, más de pechitos, que se ven más adelante. Vamos a grabar el Passport los dos, a ver si se supone que se vio pitar o alguna cosa. Pues lo vamos a volver a bajar. Bueno, se van a llegar a 58. Seguro Seguro un cajonado Ahí empieza a tirar todo el cristo Suele haber dos trazadas para pasar los tramos de pavé Mantenerse en el centro de la calzada O ir pegados a la cuneta, casi sobre la hierba Saludito, veis que tuvimos que hacer Mucha vez conseguí enlazar Ahora vamos por volver a perder bien el apelotornamiento este Aquí me ha pasado un huevo Ya hemos recorrido la mitad de la etapa Bueno, voy a dejar aquí hasta más adelante Hasta el siguiente tramo Aquí veis que se le ha cagado y le ha dado a todo el mundo el gel A raíla metros no he equivocado Se le ha cagado de carvallo y me equilocaron Bueno, ahí se acaba el gel No es la tontería Ahora volveremos con el siguiente tramo de través Aquí ha llegado el siguiente tramo Bastante distancia entre el siguiente Vamos a subir a 80 Vamos a subir a 80 Veremos que no nos quedemos Ahí ha marchado Tira para adelante Rays ya no puede Carvallo tampoco Rays ya no puede Rays ya no puede Rays ya no va tampoco Estoy haciendo nuevo Fatal todo El pelotón está reduciendo su desventaja con los escapatismos Bueno, fue bonito mientras duró para los escapados pero el pelotón no les da la opción. Bueno, su machado por lo tanto ya están aquí. Ahora están a los tres. Los corredores están imponiendo un ritmo bastante elevado. Un corredor se ha golpeado brutalmente contra la carretera. Afortunadamente parece que las consecuencias no son graves. Bueno, hemos pasado todo el padre. Un poco sesenta y cinco. A ver qué es lo que pasa. 28 a meta. Vamos a bajar incluso aquí la velocidad. Se rellenó la fuerza en alma. A 40 como no se amas. Ahí se va quedando. A 40, a 44. Un machado de espalda para el ritmo. Los chicos que están tirando no van a hacer muchos amigos en el pelotón con este ritmo. Bueno, esto pinta bien. 50. Los corredores nadie parece muy atrás. Tengo a los corredores. Tengo a los corredores de adelante. Siempre son las costitas el gran. Hachado, fulgata. Por favor. Hachado, fulgata. Por favor. Espalda, fulgata. Vamos, fulgata. Hinchazo. Tendrá que vaciarse si quiere volver a alazar con el grupo. 40 corredores. 19, 20, 20. Pinta bastante bien. Hachado ahí, lo atacan. Tendrán que tenga que ver. En esta etapa. Tiene que ver los obstáculos. Es un objetivo del año. Aquí si puedo bajar el obstáculo. Para relajar el obstáculo. Tiro un pegazo a algún rato. No, en un tabuazo de la grabadora. Vamos a tirar un chalado. Muy fácil tirar el tren, más a 12 kilómetros, más a 20 kilómetros o menos, vamos a hacerlo. ¡Solo 15 kilómetros más! ¡Chao! Cuidado, si viene alguien por ahí. Tira 70. Pata detrás. Pata detrás de la derecha. Muy bien, van hasta aquí. Así que, no hay ni idea nada más que cerrarlo, ¿no? Aquí está. No hay tiempo, será bastante las cuestiones que hay. Vamos a ver si se hace más daño, si alguien se queda, esto es 40, ahora LAN, V, Kinchini, no los belgas, ¿no? DSM. JAPON DOR. Aquí también lo hemos visto. Ya no quiero. Lo quiero. OK, Dios mío. No, ROSI, el nombre. Lo que yo todavía. Bueno. Es igual. Vamos a subir la cola de este pelotón, que es lo que yo quería. No parecen afectados por eso. Vamos a empezar a tirar 80 y recordamos que no hay gel ni este gel. Vamos en un E3. Últimos diez kilómetros de la etapa. Este ritmo hace daño. En el kilómetros. Vamos a subir. Ahí va de Carvalho, que es uno de los últimos, seguramente. Aterno a 85, después este pequeño rurpecho. Ahí está y le voy a terminar más o menos, pero no es verdad. Ya tienen más o menos. Para retirar 88. 5 kilómetros a meta ya estamos vamos a tirar fuerte de verdad creo que el final es en ligera costita ahora somos el 1-1 de 5 si se puede seguir un poco los corredores están lanzados, la velocidad en el sprint es tremenda vamos a sprintar ellos pasados, sprintar falta 1-1,5 y vamos a... a viaje ya no, vamos a ver, no sé si gana o no gana, creo que sí creo que sí no lo sé vamos a ver en el circuito ahí existe el grupo donde está todo el mundo hace raro de ver esto a ver si llegamos si parece que ganamos Donoso primero Donoso primero le quedaba un poquito más de gasolina que al resto le quedaba un poquito más ahí estamos Criteria de Donoso ha echado de la cedera por ahí detrás 4-8 pata segunda ciudadana Nisen 3-0 4-4 ha echado de la cedera buena RON BAN over XL cuantas veces eh Donoso pata que también que buen equipo que buen equipo hacen hay que ver aquí tienen los momentos más destacados de la carrera de hoy con un clipito que probablemente puede subir de la llegada de Donoso y todos los más ¡eh! ahí estamos muy bien Donoso vamos a ir al periodo 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 a ir al periodo a ir al periodo a ir al periodo para llegar una parada elぐapantela hace la segunda un an chyba para emailed un tule ok a para llegar voy a ir al periodo vamos a ir al periodo a formar el doblete supongo el doblete para el TAB Venefica ciflismo que bonito nombre de equipo la benfica ciclismo por curiosidad 13 minutos ha sido bastante la basina conocemos a muchos unan bastante pero los corredores tienen menos ciclistas vamos a correr aquí